aconseja la gente de Cuba mi hermano que sigan en su posición no hable para que nadie sepa quien tú eres porque hay un socio aquí no hable que te haga por la voz te conocen esto va para Cuba, para el barrio ay yo que tú dices, a ver, que tú hablas porque tenemos un socio incógnita hay miles, mira ahora Emilio también, pero bueno Emilio dice que no no sé, si en Cuba la mujer te cogió haciéndole algo no la traiga porque esto refresca la memoria cuando llegan tú te acuerdas la puta que me engañaste tú te acuerdas, eso es el charla y te deja aquí, es mentira, buscó justificación aparte aquí los duros los que tenían nombre ahí todos andan haciendo Uber y el bollo se fue yo, adiós adiós el bollo se fue que no me hablen de cuquita ni de los tiempos de la biblia aquí la biblia murió ninguno nada, no ha visto un héroe un héroe no ha visto todos son mártires y aquí hay uno diciendo que él es Antonio Maceo le dice bueno conséñame el espada bro ah ah no tra sharp ah ¡Ah!